¿Video muestra qué pasó realmente en el restaurante Panchita con Rosa Benavides y Felipe Oní? En las imágenes de las cámaras de seguridad difundidas por América Noticias se ve que el hombre hace un movimiento con su mano en el interior del canguro que al parecer activa el arma. El sonido del disparo sorprende a todos, mientras que Rosa Benavides mira a Felipe y a los pocos minutos se desvanece sobre la mesa. Los testigos usaron sus teléfonos celulares y solicitaron una ambulancia, pero Rosa fallece a los pocos minutos. Oní trató de auxiliar a la víctima, pero al ver que no podía hacer nada, sale y llama a su mejor amigo para despedirse. Aún quedan 60 días de plazo para seguir indagando esta tragedia, por lo que efectivos policiales siguen realizando diligencias.